Ok, aquí estamos Por fin, después de esperar Creo que no se cuantos meses Y tan tontamente no me suscribí a la Lo que era el Insider, ya tenemos la beta De Battlefield 1 en el canal, por fin Ah, por fin Bueno señores que tal, soy Wanderoots Y estamos en un video de Battlefield 1 La Open Beta que acaba de salir Para todos, bueno, los que no reservamos el 21 de Agosto Recién pudimos entrar hoy día Y tras actualizar mis drivers gráficos Y tener 50.000 problemas Ay, por fin, voy a entrar a esta... Oye, ¿qué fue? Ok, online Eh, sí, hay problemas con los servidores Es lo que estoy viendo Eh, ok Y ya está, o sea, ya se puede entrar, probé a entrar en una partida En 3 y salí a rank 0 porque no la acabé Me emocioné y dije, sabes que voy a salir Y voy a probarlo de nuevo para ver que tal se ve Y vamos a tratar de grabarlo Para ver como es el juego, ok Rush Conquest, probé este, aunque no Lo puse en este, pero me metí en un mapa de este Así que vamos a ver si ahora el matchmaking funciona Eh, matchmaking, a ver, vamos a ver, vamos a ver Brows while waiting A ver, encontró mapa No, perdón, encontró modo Ahora, tiene que encontrar el mapa Ya, en teoría estamos entrando en una partida Ahora, ya es cosa de Electronic Arts Que nos permita jugar Battlefield 1 Oh, sí, ya estamos en una partida Ok, no sé qué significa esto Apple's Battle Charlie Son unos equipos Equipo mantequilla Ya está, listo Vamos a entrar al equipo Apple Eh, fácil hago un video más, este Con unos amigos jugando a Battlefield Pero antes quiero Para no ser tan manco Quiero saber más o menos de qué va esto Ok Join Squad Ok, ya estamos en el equipo Y Ah, sí, probé esto Que era como un mapa campeón Este mapa es el típico mapa que hay que, por así decirlo Campear para hacer una kill Porque si te metes en medio del campo de batalla Lo único que vas a recibir es un balazo en la cabeza Eh, bueno, vamos a probar, eh, primero Para que me crean Vamos a probar el modo asalto Vamos a darle deploy Lo bueno es que este juego me va muy bien En rendimiento Ok Bueno, acá vemos Bueno, típicos controles de Battlefield Se corre con Shift, se apunta Estoy jugando con teclado, bueno, como ya van por Shift Ok Voy a probarlo con Mando En un rato, fácil No sé si grave también la partida con Mando Pero A ver qué tal nos va así Con teclado, como estoy acostumbrado A ver Ah Ahí, ahí va uno Caballo Ok, acabo de matar un caballo Mierda Esa no, debía haberlo hecho Alololololol Acá hay uno, acá hay uno Hay uno, hay uno, hay uno Ok, ok, ok Atacamos a uno, atacamos a uno Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Ok, se mueve a la izquierda Mierda, mierda, se me va, se me va, se me va, se me va No importa Eso, 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 aquí ¿A dónde? ¿A dónde vas? Mierda Todo lo que aguanta Ese no es el típico CSGO Como para que... Tenga que dar especialmente la parte del estomago Go, 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 ey, 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 ey ¿A dónde te vas? Ja, ja Ok Vamos Condernos por acá Se ha dicho basura Mmm, no sé cómo sacar el kit médico en este battlefield Creo que es... Bueno, tres es la bomba La bomba Ok, estamos como que... De este lado vienen No sé si somos los que tenemos que defender Mmm, o no sé Ese headshot Please Madre mía Willy Vamos a ponernos por este lado Para ver que... Nos cae otro de allá Ah, shit Ok, ese tipo de partidas dura bastante Siete minutos Vamos a hacer lo más óptimo posible para tratar de ganarla Ey, ey, no me matas Fuck, shit, shit, shit Ok, ok, perdón, costado, costado, costado Vamos a jugar con técnicas Ese no es el típico COT No he dicho que COT sea malo Sino que... El COT puedes ir y lo único que es ir Matar, matar, matar Que es un poco más... Tipo táctico Creo yo Mmm... Ok Y me suena el celular Se cargó... Ah, estaba cargando y se terminó de cargar Perfecto Y vemos que viene uno Vamos a ver si podemos ir por el lado lateral Derecho Para darle al encuentro Este es como muy campo abierto, mierda Bueno, a lo que iba Vamos ahora a probar El modo... Scout Que es como el modo camperazo maldito Que se pone en la esquina y se baja a todos Ya, y vamos a tratar de hacer eso Ok Ehhh... Por allá vine Ok, vamos a ponernos en una ubicación Lateral Vamos a parar acá Ok... Ahí veo que... Uno está con su reflejo de luz Ahí le di... En mi hit Eso que está ahí es una bala de mortero creo, ¿no? Ok... Vamos a bachados A ver si nos bajamos a uno Cosa que dudo Pero... Ya hemos hecho dos bajas Con uno que no pensaba hacer ninguna Ah, muchachos No hay que perder esa esperanza Hay dos camperos ahí Uno que nos va a matar A ver si no lo matamos Bien Recargamos Y ahora nos bajamos al que... Está... Acá Vamos Puta Shit Ok... Esta vez nos spawneamos bien Nos spawneamos en la parte trasera Antes nos spawneó en plena batalla y casi nos sacan la mierda Y... Ah... Vamos a ponernos por acá Ahí veo uno Muerto Vámonos Vámonos de costado Bueno, de frente Mierda, a ver dónde están ahora Ahí veo un tanquecito Bueno, creo que es un tanque, ¿no? Pero el dejo se ve chiquito Mierda, se descapó Vamos a probar el... El medic El kit medic Vamos a... Ok, ahí está que cae uno Ah... Ok, ok, ok Mira, podemos salir en un tanque Tanque ligero Tanque... Light tank Heavy tank Landship Vamos a ir en un tanque pesado Ok, estoy al mando del tanque pesado ¿Cómo se cambia la vista? VB... Sí, ahí era, ok Esa era la tecla Bueno, sí, por lo menos eran... En Battlefield 3 Y creo que Battlefield 4 También era con la tecla C Creo que es la tecla cámara, ¿no? No, 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 no Qué inteligente Pero bueno A ver, si alguien se nos une A la party Tiene asientos para... A ver, F3, F4, F5, F6 Tiene asientos para 6 personas Qué genial Ok, si yo no... Si nadie se mete Ok, 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 ok Ok, ok, ok Yo pensé que tenía lag, pero no O sea, el tiro está bien bacán Porque ese tiro como realista Tú disparas y... No ves la trayectoria de la bala Pero sí ves... Cómo te empiezan a sacar la mugre Como vengan a mí Ok, 85 de vía al tanque Se acerca y van a dispararle a este de acá O eso está con lag o yo estoy con lag Eso, enemy hit What the fuck? ¿Es el return to the combat area? ¿Pero esos no son los enemigos? Ok Me están haciendo mierda de tanque Así que me voy de acá Este era baiteo para... Ni más, hago mi tanque Me voy a pie Nos fue mal ya Con modo salto O sea, matamos dos veces Tanto como matamos con Sniper Déjenme en los comentarios si quieren que haga un gameplay Especialmente en modalidad Scout O algún tipo de modalidad En algún tipo de mapa Es el primer mapa que pruebo ¿Si? Y... No tengo mucha habilidad O sea, Battlefield he jugado En PlayStation En Play 3 Y en Play 4 Un par de veces Pero en Play 3 más Porque yo tengo mi consola en Play 3 Jugué el 3 En Play... 3 Y el 4 también El 3 lo jugué una vez en PC Y... Ok, cómo va esto? Cámara, cámara Cómo? Ay, se suele el tanque Ya, 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 ya Vámonos de acá Vámonos de acá Por hablar Ay, estás comentando un gameplay Cuando no tienes que hablar Obviamente tengo que hablar Pero bueno Falta de concentración mía Vamos a tratar de... Campear de esta zona un poco más elevada ¿En serio? ¿En serio podemos agarrar caballo? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué te quieres hacer el CSGO? A ver... La jugada de counter Ay, ¿Nadie es capaz de matarlo? Claro, y me voy a agarrar en su cara Eso, asistencia A ver... Vamos a tratar de ver Si podemos agarrar al caballito Se me trabo la lengua ahí Vamos a ver si agarramos al caballo que está acá Con E Oye, que genial Listo Vamos a ver... El caballo también corre Con... Con shift ¡Vamos caballo! ¡Woo! Tenemos un rifle ¿Me están disparando balas a un caballo? ¿En serio? ¡Ah! Este es el enemigo ¡Soy un manco de mierda! Ok Ok, ok Me ha gustado el caballo Está genial Pero para el caballo tenemos que ir a modo asalto Ya que va más rápido Y... Vamos a buscar un caballo en la parte de atrás Y vamos a... Tratar de subirnos En este punto de acá O este punto de acá No, este es el... Ok, la parte de atrás Deploy Los mapas son algo pequeños No son tan grandes como... Diríamos un Battlefield... Hay un caballo ya Un Battlefield 4 O el Battlefield 3 Que tienen esos mapasas O de repente quizá sea por la modalidad en la cual me he unido Es un matchmaking el primero que hago O sea... Perdón, el segundo que hago Pero el primero en el cual me pongo a jugar Así... A pro... A... A fondo A profundidad Que iba a decir A ver En esta zona de acá Quiero un caballito No me pueden dar un caballón El caballo que está acá Si me subo me van a agarrar balazos entre 10 Y esa no es la idea La idea es ganar la partida Defender el objetivo Claro, o sea tenemos que defender Impedir que... Vengan... No entiendo esto que es ¿Este es? ¿Este es? ¿Este es? ¿Este enemigo? Está rojo Y luego rojo Sí, 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 es enemigo Es enemigo Ah Cuatro ¿Este es? Creo que esto es ¡Ah! Ok, eso no se hace Hay que defenderlo Estamos igualados al parecer Ahora no sé por qué la partida era nueve minutos Ah, creo que está que incrementa No Está que disminuye Pero... Me están siguiendo todos ¡Vete sigan! Me quedan sin 45 de vida ¡Vamonos, vamonos, vamonos, vamonos! ¡Salimos, salimos, salimos, salimos! ¡Salimos, salimos, salimos, salimos! ¡Salimos, salimos, salimos! ¡Salimos, salimos! ¡Salimos para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Para atrás! ¡Uf! 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 Vamos a escondernos por acá ¿De forma de subir esto? Sí, no sé si estamos bukeando el juego Pero... Pero... No sé A ver, vamos a cambiar esta zona Vamos a cambiar Ok La idea era venir y matar a caballo Que es el chiste El supply... Me acaban de dar algo Genial, genial Están que disparan un tanquecito chiquito, creo ¡Ah! Un tanquesazo Ahí vemos a uno Aquí hay otro Están... Ah, cuando avanzan Ellos quitan limite De juego Eso no lo sabía A ver el mapa Estamos perdiendo zonas La cosa es que no lleguen hasta acá Ah, el mapa es bien grande Entonces, oh Oh, Monarus mal hablado Vamos a ir por acá A ver qué tal nos va Mira, nos dejan en unas zonas aledañas Donde nos mataron Como para que nos maten otra vez O para que corregamos nuestro error Qué genial Aquí hay uno Que acaba de morir Perfecto Ah, era mi equipo Vamos por esta zona Y vemos a uno que escapa Vamos a escapar de las manos Del tío Monarus, papu Mierda, mierda, me caí Este tanque está como abandonado Este tanque me disparan por la dispara Me caen por un lado Me caen de derecha Me caen de izquierda Terrible lujo No sé qué acabo de hacer Pero bueno Vámonos por acá Vamos a bugear un poco más Battle Steel De lo que ya está bugeado Acá hay uno ¿Pueden darle? ¿Alguien? Eso Ese, si nadie lo hace El tío Monarus tiene que hacerlo Ok, ahí vemos a uno Que viene, viene, viene Ah, ese es el típico, ¿no? Está parado en la esquina Matando a todos ¿A quién le disparan? Allá ¿En qué parte allá Hay enemigos? Díganme ustedes Yo no lo sé Vamos por acá Ahí vemos a uno Vemos a uno Opa Lo mató el tanque Terrible KS Uy, uy, uy A la mierda ¿Cómo quieren que mate eso? Ah, ok, así Genial Entonces Nos vamos por aquí Nos cubrimos Y porque nos van a quedar recostados Aquí hay uno, aquí hay uno Nada, mierda Tengo otro tipo de arma Vamos a ver Si Ah, shit Dejan granada Dejan todo Algo más ¿Quieren dejarme? Una postal Muere Maldita sea Le di en el hombro Reload Estamos quedando sin balas En teoría le costa Ah, yo no Yo, no Obviamente no tengo balas Turn to the combat area 8 segundos Suficiente, suficiente Vamos, vamos A caballito, caballito Sube, sube, sube Nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos 5 4 3 2 Y nos fuimos A caballito Ah, estoy con el sniper Otra vez agarro el caballo con el sniper Tenemos que aguantar, creo que 6 minutos En esta posición Au, au, au ¿Qué me dispara? Tú, 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 tú El que está arriba Ok, ok Me bugué Para variar Acá había uno arriba ¿Dónde está? ¿Dónde estás, hombre? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde Mierda estás? Por acá hay uno Por acá hay uno Lo sé Lo huelo Huele a uno Nos estamos concentrando mucho en esta zona Yo creo que lo adecuado sería aprovechar justo la variedad Del mapa O lo que es amplio Para poder ¿Matar a uno de mi equipo? ¿O mataron a uno de él? En fin ¿Dónde está mi caballo? Me robaron el caballo Genial Vámonos a pie O lo mataron en su defecto Pues nada Vámonos de costado Y a ver si agarramos uno por la parte de acá arriba Cosa que también sería bueno Ver, 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 ver Ok, ahí vemos a uno ¿Muerto? No Saca la cabeza ¿Muerto? Muy bien Vámonos Uh Acá está mi caballo Tú Ladrón de caballos ¿What? Ok, esas cosas tienen que arreglar ¡Ejera mío! ¡Ejera mío! Bueno Nada No se hace nada Injusticia Robando caballos En Bait Battlefield ¿Qué pasó compañero? ¿Te muriste? Eso Así se mata con pistola Como los hombres dicen ¡Oh! 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 ¡Oh Dios que se respeta! ¡Mata con pistola! Cuerpo a cuerpo Ok, ahí vemos a uno Le damos un tercer golpe Y... Ok, se nos queda en... ¡No muere! Ok, vamos a ver si... Listo Y... Le robó el otro ¡Ah! Si me agarran entre dos Obviamente me van a matar ¡Qué pendejos! Del cielo otra vez Scout Y ya no sé A ver Support Vamos a hacer soportes Esta vez No sé qué hacen los soportes Creo que tengo una escopeta Bien chingona No, tengo una super ametralladora Ok, ok, ok Vamos a probar eso Vamos a ver qué tan efectivo es También si nos vamos por un lado Y nos agarran abrazos No es la voz Y lo que vacila acá Es poder bajarse a todos Sin necesidad de que nos maten Ok, ok, ok ¿Es eso, no? No Ok, acá sí Ahí, 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 ahí Vamos, vamos Mete presión Hay que meter presión Lo que está ahí Esperando al cielo No le dispara absolutamente a nada Ok, claro Ah, eso era Es aguantar Solo es aguantar tres minutos más, muchachos Solo es aguantar tres minutos más Y tenemos la partida nuestra Por este lado vi que estaban cayendo bastantes Ya sea Ay, la Está madre Cuando están cerca Ok, están cerca Y está bien que vayamos soportes Y porque es una arma pesada La arma pesada creo que baja más Bueno, hace más daño Inflige más daño crítico Ok, esto no es LOL Pero inflige bastante daño crítico Al enemigo Como que un tiro Cedro y listo Vamos a salir por acá Y vamos a agarrarlos por la espalda De ser posible Muchos tanques se guardan por acá Como este de acá Muchos tanques se guardan Para, si nos caen Como me cayeron a mí en el puesto A Que es el que tenemos que proteger Esos dos minutos que quedan Eh, podamos matarlos Si no nos aniquilen Por la espalda Si no hagamos nosotros lo contrario Es que aniquilemos a ellos por la espalda Eh B, 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 B Se lo mataron Tu, 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 tu Que ya te vi Creo que estás arriba En serio Hombre, ¿cómo llegan? ¿Cómo llegan tan alto? Ah, nos vamos No, 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 no Nos vamos, nos vamos Vámonos, vamos Tita sea Eso es lo que no me gusta Ok, estamos por perderla Si no nos ponemos Más pendejos Vamos a recuperar esta zona Y Ganamos Objetivo 3, 2, 4 de 10 ¿Cómo se dice? G, G, Easy Vamos a ir por otra partida A ver si nos ponen el otro mapa Que quiero probar No solamente este Estamos en el modo Conquista Antes probamos el modo Rush Disculpenme He estado informando Un poco más Disculpen mi estupidez Si Y los mapas son Gigantes Por así decirlo Son gigantes Solamente que Como el otro mapa Era progresivo Como que un equipo Va capturando Y va avanzando Y el terreno Se va cortando Para nosotros Lo cual se hace una dificultad Que me han explicado ahí Lo cual se hace una dificultad Eh Al momento de Spawnearse Como ya vieron O al momento de Justo de Agarrar un terreno Para poder usar tu sniper Acá estamos Estamos como en modo asalto Tenemos que ir para allá Donde está toda la pelea Eh No sé por qué No me dejaste Spawnear en otro lado Si Y vamos a probar A ver que tal nos va Acá Ahí ya empezamos En conflicto Empezó lo bueno A ver Eso Vámonos Una baja Para el tío Con arruz Me veo uno en caballo Vamos a darle casa Oh 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 ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Ahí está Síguelo 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 Chápalo Chápalo Que no se nos vaya Ok No sé si lo habrán matado Pero yo quería el caballo Hay un caballo libre ahí Y hay dos personas Que están acá al costado Que tienen lo mismo En mente que yo Es agarrar al caballo Y salir corriendo Y estamos con justo Y estamos con justo La modalidad que queríamos Que es el La modalidad que tiene Su metralladora No me acuerdo Asalto Creo que Vámonos Para atrás primero Para agarrar Canchis A ver a dónde vamos a caer Ah Ay 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 Ah 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 Ok 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 Eso no Eso no No está previsto Ah Ok Ok Vamos a ir por acá Vamos a exponernos aquí 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 creo que ya nos podemos exponer Porque hay más conflicto Asalto Scout Medic Scout A ver Ok señores Vamos a probar La modalidad Scout Le disparan por la espalda Este pata de acá Ok Son de mi equipo Genial Genial Vamos a probar Esta prueba Ok Acá empezó Lo bueno Empezamos el combate En las calles Por así decirlo Vamos a cambiar de arma Y vamos con Me jode que me disparen Desde el cielo No puedo ni siquiera Defenderme Malita sea Estamos como defendiendo Una zona ¿Qué zona? Esta zona Vamos a avanzar por acá Vamos a cubrirnos En este edificio Que está acá Y no sé Qué tan bueno Es el equipamiento Que llevo ahora Ya que es un equipamiento Campeo Por así decirlo Bueno Me está gustando Bastante la beta La verdad Es muy bueno Falta un montón De partida Y lamentablemente Ahorita se cago unos trabajos Y no sé Si puedo seguir jugando esto Pero bueno señores Ganamos una partida Probamos el otro Ay Me cago en todo En serio ¿Es en serio? Y bueno señores Como les decía Hemos probado Dos modalidades De juego Y nos spawneamos Donde hay Mucho conflicto Tú moriste Y yo también morí Como les decía Este juego está muy bueno La verdad La beta Les dejo el link En la descripción Para que se registren En la beta Bueno Para que El link Te orin Disculpenme Y se puedan unir A la beta Y ser más personas A las que jugamos esto Y bueno señores Eso sería todo Por el gameplay Del día de hoy Yo soy Gonarutz Espero les haya gustado Suscríbanse para más Denle like Y nos vemos en el siguiente Video Espero subir videos más Seguido Ahora ¡Aaah! Yolo Y nos vemos en el siguiente gameplay Pues nada Hasta la próxima Adiós Adiós